...de la Plaza de la Valle de Lufar, en la Casa de los Molina. Cuadra de 15º Festival, en la de Quilinilla Valle Lata. Homenajes al maestro analista Ochoa Casmo. Estas son las pironeras y pironeros de la décima brigada. Muchas gracias. ¡Fuertes aplausos para el ejército colombiano! ¡Grupo de pironeras de la décima brigada! ¡Fuertes aplausos para el ejército colombiano! 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 Muchas gracias, muchas gracias a ellas Son hermosas, felicitaciones Son las esposas de los militares de la décima brigada Del ejército de Colombia Mujeres hermosas Muchas gracias por engalanar este desfile Piloneras